Niño con cáncer llora a conocer a peso pluma, le cuenta su historia y las palabras de la WP lo conmueven. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las buenas acciones traen consigo una vida abundante, qué bonito que peso pluma se tomara el tiempo para escuchar al niño, darle un abrazo, unas palabras y deseamos vencer el cáncer. Déjame en los comentarios qué opinas, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video y compartir.